¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a esta fuga! ¡Aplausos para la mostaza! ¡Te ves, ¿verdad? ¡Vamos a golear! ¡Vamos a golear! ¡Vamos a golear! ¡Vamos a golear! ¿Riquelme la ves? Yo voy a ser muy feliz jugando a fuga, ¿no? Yo creo que si ganamos... Pero siempre es lo mismo. Si ganamos no es culpa a Riquelme, pero si perdemos seguramente le van a echar la mano. ¡Es bueno, Riquelme! ¡Está logrado! Te quiero con alguien a la pita para eso. En un café se vieron por casualidad. ¡Está bien! ¡Está bien! El maestro y el alumno porque... Miguel Anke, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Por qué el maestro y el alumno? A ver, ¿qué tengo? ¿Lo conoces a Mareke? ¡Cómo no! ¡Sí! Pará, me han hablado... ¡Mirá quién está! ¡Mareke es un remix! ¡Cantidos míos que me han hablado muy, pero muy bien de vos! ¿Qué es Miguel para vos? No, un referendo. ¿Quién tiene Mareke vos? Veintiuno. 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 Hay olor a contrato, ¿eh? Me encantaría, de verdad. Te digo, yo ahora me voy, yo termino mañana, y cuando llevo la de unas vacaciones que me tomo me gustaría conectarme. ¡Peor a uno! ¡Peor a uno! ¡Mareke! 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 Pinto Páez hace... Pinto Páez. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí... Pinto Páez. el encantamiento de un amor sacruzado en mi padre de los zapatos los domingos se recusaron que Cristo la coluna de la capitalidad está dentro, viene parejo bien, ¿qué más tiene Miguel? yo te hago la primera y digo usted fue siempre así, tan temperamental usted me ha dicho tantas cosas que jamás podría olvidar Vicentico, usted regresa a mi pasada muy bien el coca le pongo toda el coca, con el coca cerremos un contrato bueno, Miguelito, todo bien a ver que me haga, yo le hago un Kirchner ¿te animas a hacer un Delia? vamos, vamos bueno, argentinos, Andi, un saludo muy grande para todos ustedes estoy acá con un amigo, mirando el partido, con Luisito Delia Luisito, vamos a ver que todos los planes de trabajar a la matanja estamos tramitando, todos los planes están al pie del cañón que duos, que duos es impresionante, la verdad, ¿se puede cerrar un contrato con Marek? te espero a fin de mes, de verdad mirá que si no, lo llamó Nito ya no, 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 vos tenés que arreglar conmigo vos tenés que arreglar conmigo Coco, Coco ¿ahora qué vamos a decir? jugamos bien, jugamos mal no, 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 no Gracias por ver el video.